Música Le digo que lo que había y todo, o sea, la naturaleza, los animalitos y todo, ya no va a volver a ser como antes, así haya remediación, así paguen lo que paguen, no va a volver a ser como antes. Lo principal que sentimos es bastante indignación, eso es lo principal, porque vivimos, usted sabe, casi dos, tres años y viene casi, esto no es a menudo que se está suscitando. Música Nos dimos cuenta que había el derrame de alta magnitud, seguimos y se considera que hubo afectación a fuentes hídricas y también hubo afectación a terceros, así que se lo considera como un derrame tipo 3. Música Las petroleras como nosotros ya han terminado, digamos, no tenemos, nos sentimos ya que hemos perdido todo y en el caso de recuperar, en el caso de las autoridades no tenemos apoyo. Música 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 Música